7 de marzo del 2019, por supuesto, por supuesto, el equipo periodístico de prensa, tanto de la capital de la república como en San Pedro Sula, ya estamos preparados para brindarles las informaciones tal y como son, como nos caracteriza aquí en el canal del pueblo hondureño. Y vamos a iniciar, qué mejor mostrándoles a ustedes estas imágenes, está concluyendo en este preciso momento otra importante jornada de oración, esta jornada de oración que ya se ha, pues, prácticamente hecho parte de lo que es Fusina. Miren ustedes, con el propósito de consolidar los principios cristianos, valores morales y espirituales en cada uno de los miembros que conforman la fuerza de seguridad interinstitucional Fusina, está realizando, bueno, simultáneamente y en los 18 departamentos del país, esta importante jornada de oración que corresponde a lo que es el mes de marzo. Inició a las 5 de la mañana y exactamente, pues, aún no concluye, pero estaba programada solamente para una hora. Dicha actividad religiosa, bueno, ha sido presidida por las máximas autoridades que conforman Fusina. Y qué mejor que estar de pie ante la presencia de Dios, dando gracias por todo lo que nos permite a diario, y bueno, estas jornadas de oración que ya se han vuelto parte institucional de Fusina, de la Policía Militar del Orden Público, de la Policía Nacional, de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y también de la última fuerza creada, que es la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Así que, vean ustedes, estas son imágenes que nosotros les mostramos de lo que está sucediendo en el campo, Parada Marte, esta mañana, con esta importante jornada de oración aquí en la capital de la República. También les mostramos el resumen policial que nos ha preparado nuestro compañero Jorge Juan. Todos los hechos, pues, sesos, noticiosos de lo que ha pasado la tarde, noche y esta madrugada en la capital de la República a continuación. Iniciamos este resumen policial conociendo sobre la captura de una persona en la quinta avenida de Comayagüela. Se trata en este caso de un joven de 18 años, a quien se le supone responsable del delito de evasión. Hay una sentencia en este caso contra este joven, emitida el 27 de noviembre del año 2017, pero aparentemente había sido capturado, pero se había fugado. En el sector de la colonia La Cañada, Policía Nacional, a través del Departamento de Localización y Capturas, ha dado detención a una persona acusada del delito de violación especial. Se trata de una persona de 44 años de edad, original y residente en la colonia Risa de Oriente. Su detención se hace en base, o mejor dicho, a orden de captura emitida por tribunal competente. Incluimos en este bloque de noticias la reunión de diálogo sobre la reforma y reestructuración y transformación de la Policía Nacional. Esto es un encuentro entre la Policía Nacional, que ha compartido logros de seguridad, con una comitiva de las Fuerzas Armadas de Canadá. Se conversaron sobre las nuevas reformas de reestructuración y transformación de la Policía Nacional. Comitiva canadiense, integrada por 23 personas, fue atendida por el ministro Julián Pacheco Tinoco, junto al director de la Policía, José David Aguilar Morán, y miembros del directorio estratégico. En el transcurso de la amena charla, las autoridades policiales nacionales dieron a conocer a los visitantes detalles sobre los avances que ha tenido la Policía Nacional, y los procesos de reforma que han jugado un papel importante en el crecimiento de la institución, ya que es la nueva cara que garantiza la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en operación de impacto, ha confirmado la captura de un cabecilla de origen salvadoreño, en este caso de pandillas, administradores y tres recolectores de extorsión. Las operaciones se llevaron a cabo en el sector de la Matí, departamento de Valle, y en la capital. Dentro de las capturas se encuentra Miguel Ángel Umanzor Zelaya, conocido en el mundo criminal como el alias del payaso, quien jugía como cabecilla de la organización criminal Mara Salvatrucha, de origen salvadoreño, siendo el encargado de dirigir, coordinar y ejecutar una serie de delitos cometidos a nivel nacional. A payaso se lo investiga por la venta y tráfico de armas en todas las fronteras sur del país, además de robo a carros repartidores y el cobro de extorsión en contra de comerciantes del sector, a quienes le exigiré dinero semanalmente en nombre de esta organización criminal. El expediente investigativo detalla que este cabecilla de la Salvatrucha, de origen salvadoreño, había estado reclido en tres ocasiones en Estados Unidos, como en Choluteca y Valle, por diferentes delitos. Esta captura es parte de los trabajos investigativos que se venían desarrollando luego de la captura, hace unos días, de Fernando Josué Canales Nieto, alias Celoso, también cabecilla de la Mara Salvatrucha, quien se había refugiado en el municipio de Sabana Grande. En una segunda operación en la colonia del contigo de Mayuela, se logró la captura de una peligrosa pareja presuntos integrantes de la AMS, quienes desempeñaban las actividades criminales de recolección, cobro y administración de extorsión, de la cual eran víctimas varios comerciantes y trabajadores de diferentes puntos del transporte entre Uerpa y Mayuela. En esta operación, los agentes de la Fuerza Nacional Mara y Pantía, junto a equipos fiscales, encontraron en la vivienda del Contri varios paquetes que contenían el dinero que era exigido por extorsión, además de varias notas que detallan sumas que tenían que ser pagadas por las víctimas a cambio de preservar su vida. Los capturados fueron identificados como Jason Javier Rodríguez Barahona y su pareja sentimental Ellen Estefan Irón, ambos supuestos integrantes de la organización criminal. Al momento de su captura, los agentes les han decomisado 143.699 lempiras, producto supuestamente del cobro de extorsión, 19 proyectiles de 9 milímetros y un vehículo turismo color negro. Y en la colonia, el 21 de febrero, se logró la captura de todos los presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. A esto se le supone que son recolectores. Kevin Eduardo Espinar Chévez, conocido criminalmente como el alias del Chele, Eling Guadi Funes Hernández, alias El Negro, y Edwin Javier Sandoval, el cantarero, conocido como El Gringo. En cambio de visión de Ángel Sevilla, les informó Jorge Cuán. Y en la óptica nocturna, nuestro compañero Kevin Villatoro nos comenta, bueno, y nos cuenta además de informarnos que, vea usted, ha sido capturado con una mini-UCI, un presunto pandillero en el barrio San Francisco, en la ciudad de San Pedro Sula. Muy buenos días, Kevin, adelante. Buenos días, Miriam, televidente de Noticias Matutino. La óptica nocturna en el Valle de Sula reporta que, tras una tenaz persecución por parte de agentes policiales, tanto en patrullas, vehículos, como en motocicletas, se ha dado captura a un individuo que ha sido identificado como Carlos Alberto Reyes Monge, de 30 años de edad, quien aparentemente es miembro de una estructura criminal que opera en el San Francisco, y que aparentemente tenía atemorizada a la población de este lugar. Y tras un tiroteo que se protagonizó en esta zona, los agentes policiales fueron alertados a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-11, por lo cual se hicieron presentes a este lugar, e iniciaron la persecución contra varios individuos, dándole captura a Carlos Monge, a quien le han decomisado un arma de fuego de grueso calibre, una sub-ametralladora tipo mini-uci, ya pues ha sido trasladado hasta la primera estación policial, donde ya ha sido puesto a las órdenes de la Fiscalía de turno, para iniciar el proceso en su contra, tanto por asociación ilícita y portación ilegal de armas. Este es el informe desde San Pedro Sula, con apoyo en Cámara de Luis Herrera, yo retorno con usted al set principal. Muchísimas gracias Kevin Vitoro desde San Pedro Sula. Bueno, queremos contarles amigos televidentes que desde hace meses nuestro compañero Jorge Juan ha estado dando cobertura a un problema que definitivamente las autoridades de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa no dan respuesta. Sin embargo, pues, miembros de una iglesia menonita, en la bajo de estas instalaciones, pasa una quebrada, donde poco a poco a ida o choca van, pues, y los miembros ya tienen, los miembros de esta iglesia ya tienen temor hasta de ir, pues, a los cultos, porque prácticamente eso está por caer y por venirse. Hemos buscado a través de las autoridades de la Alcaldía Municipal una respuesta y lamentablemente, pues, no la hay. Pero que sea mejor nuestro compañero Jorge Juan que nos cuente, que nos explique qué es lo que está sucediendo ahí en el barrio del Manchén de la capital de la República. Veamos. Han pasado varios meses cuando se hizo la denuncia de lo que está ocurriendo con una falla que existe en el sector del barrio del Manchén a la altura de lo que es atrás de la posta policial donde se instala lo que es la iglesia bautista. Conocimos en tiempos de lluvia cuando colapsó en cierta manera lo que son las aguas o el túnel por donde pasan estas aguas y empezó a caerse parte de lo que es la calle del sector que está ubicado ahí en el barrio del Manchén. El tiempo ha continuado y la falla también ha continuado y esto ha provocado de que la iglesia ahora se mantenga no muy estable debido a la profundidad debido a la caída debido al labrado que ha tenido lo que es la tierra. Las imágenes le muestran a ustedes cómo se encuentra esta situación de la iglesia bautista ubicada en el barrio del Manchén. Los personeros de la iglesia hicieron el llamado a la alcaldía municipal y mandaron una carta a lo cual únicamente se presentó uno de sus regidores con la información de que en los próximos días se haría la reparación correspondiente. Ya han pasado varios meses y nunca más se volvió a saber del regidor ni mucho menos de la reparación en ese lugar. Vecinos nos han llamado para que nosotros hagamos llamado en este caso a la alcaldía municipal para que le ponga atención a esta falla. Recordemos de que vivimos unos tiempos de calor y unos tiempos de lluvia. De repente se nos puede acercar también la lluvia y esto podría provocar que se afloje mucho más la iglesia y hasta podría ceder. Por eso, es tiempo todavía de hacer la reparación en la calle que cruza cerca de lo que es la iglesia bautista del barrio del Manchén en el sector de Tegucigal. En capa edición de Ángel Sevilla les informó Jorge Cuán. En el instante que supe que venías en camino te amé. Al escuchar latir tu corazón cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de estudios es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Próxima. ¡Próxima! 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 Tu próxima parada es andar en una onda. Subite en una CG110 con una cuota de 700 lempiras mensuales que salen mucho más barato. Guillermo, distribuidor exclusivo de Honda. Porque ahorrar es bueno en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de exportaciones estás participando para ganar electrodomésticos, viajes, bicicletas, bonos en efectivo y muchos premios más. Deposita ya porque ahorrar es bueno. Cooperativa Usula 58 años siendo la cooperativa de todos. La pasión es dedicación. Es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles. Es derribar las barreras con garra y valentía. Es el pase largo que pone a sudar al más respetado. Pero aún más, el gol que nos acerca al mundial. ¿Querés saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho. Ponete la camisa que hace la tira más de 8 millones de corazones. Porque la pasión se siente. La pasión se viste. Ginza, la tienda oficial de la selección nacional. Enamorado Verano hoy viene a darles una excelente noticia. Llegó la hora de las promociones ganadoras y lo único que tienes que hacer para participar es marcar desde tu teléfono Tigo a Asterisco 1-4600 y podrá ganar muchísimas recargas. Recuerda que tú participas a nivel nacional por estas recargas. Apresura y marca ya Asterisco 1-4600 y gana muchísimo saldo. Si tú eres el suertudo o suertuda, te sentirás feliz al ganar estas recargas. Marcando Asterisco 1-4600 desde tu teléfono Tigo. Les deseo feliz día. En la playa, en los ríos, en los parques acuáticos, en Copán Ruina, en senderos tropicales o en las islas. Donde quiera que vayas, Zapatomanía te acompaña. Disfruta de este calor y veranea con estilo. Tuvergete en la aventura y vive tu experiencia más refrescante con la mejor vestimenta y el mejor calzado que solo Zapatomanía te puede ofrecer. Sé parte de nuestra evolución y encuéntralo por en ropa americana. Además de todo para tu hogar, desde cortinas y edredones hasta electrodomésticos tu localidad 100% americana. Recuerda este verano y en toda temporada Tienda Zapatomanía, tu mejor opción de compra. Zapatomanía, moda y estilo al alcance de todos. ¿Sabías que? Una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infarto. Mirtisir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirtisir es un producto único con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirtisir ayuda a tu circulación. Sol, arena y mar esperan por ti. Ven y disfrútalo a lo grande. Solo en Hoteles Costa Azul le prometemos un verano inolvidable. Anímate, reserva ya que ofrecemos habitaciones confortables y climatizadas, piscinas para niños y adultos, bar y restaurante, salones exclusivos para eventos, amplio parqueo y seguridad privada. También contamos con espacios abiertos para sus eventos frente al mar, con capacidad de 1500 personas. Esperamos en las bellas playas del Faro Manejada y en las playas municipales de Puerto Cortés. Foro del 6. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Somos referentes para otros medios porque analizamos, discutimos en qué se va a invertir esta plata, hacia dónde se van a centrar los esfuerzos y proponemos temas de interés nacional. Ustedes no pueden estar en todos los bancos y en este y cuidando a cada ciudad. Porque nos interesa Honduras y nuestro compromiso es con el pueblo hondureño. Confirmado. El asesinato de tres hondureños en Tijuana, México. Sin ataduras, con la verdad. Tiene temor que le delibren un requerimiento fiscal por este caso y que es lo que no puedes esperar aquí. Transparencia de periodismo, serio y correcto, con la dirección del periodista Juan Carlos Contreras. Gracias por esta fiel sintonía. Foro del 6, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 6 Internacional. de Estados Unidos, con los miembros del Triángulo Norte que lo conformen Guatemala, El Salvador y Honduras. Más adelante les vamos a estar pues dando a conocer de esta importante información que se realizará este día aquí en la capital de la República y por ende pues hay un dispositivo de seguridad increíble en este momento en la capital de la República. Ya les vamos a contar y el por qué también. pero nos vamos a ir de inmediato a la nota de salud. Nuestra compañera Tania Elwin nos cuenta que bueno en el hospital Mario Catarino Rivas se ha implementado un nuevo un nuevo registro ¿verdad? Cómo usted podrá ingresar ahora a este centro asistencial del país en la zona norte. A continuación en la nota de salud se lo mostramos. Por salud Pasión por la vida presenta el segmento de salud Nuevo protocolo de ingreso al hospital Mario Catarino Rivas de no admitir el acceso a particulares después de las 6 de la tarde por lo que a quienes desean llevar donaciones se les hace el llamado para que lo hagan a través de la unidad de calidad del hospital donde se les indicará cómo gestionar el ingreso con las donaciones esto para recuperar el orden en el centro asistencial. Ese es el objetivo socializar para la población que para poder realizar donaciones aquí en el hospital es necesario hacer una solicitud por escrito o enviarla vía correo electrónico al correo hncmrcalidad arroba yahoo.es con el objetivo pues de darle solicitud seguimiento a la misma y poder pues ordenar y explicarle a los donantes los horarios establecidos para poder realizar donaciones. Lo que pretendemos es hacer un ordenamiento dentro del hospital pues teníamos el inconveniente que las personas de muy buena voluntad vienen a cualquier hora incluyendo horas de la noche y esto genera que personas que no están en el hospital se aglomeran aquí a recibir pues las donaciones que estas personas hacen. Les pedimos a los donantes que las donaciones no se programen para después de las 6 de la tarde debido a que ya a partir de las 6 de la tarde se cierran los portones y solo hay acceso a los empleados y a las personas que vienen a las emergencias es más que todo es seguridad para poder llevar un mejor registro y ordenamiento de los ingresos aquí dentro del hospital y de ninguna forma realmente lo que esperamos pues es igual seguir mejorando y que las personas realicen su labor social dentro del hospital que es muy importante y es bienvenida y realmente la necesitan muchos de nuestros pacientes y familiares que están dentro de la institución. Con imágenes de Leonel Alvarado y formó Tania Elwin para Notice 6. Gracias por ver el video Por Salud Pasión por la Vida presentó el segmento de salud Inició en la ciudad Puerto Cortés bueno según nos informa nuestro corresponsal Oscar Nolasco una importante jornada de vacunación canina se espera pues poder verán vean ustedes vacunar a más de 19 mil perros en este sector a continuación los detalles con el fin de poder hacer prevención contra la rabia autoridades de la Secretaría de Salud en Puerto Cortés inauguraron la campaña canina bien ya la Secretaría de Salud tenía especificado que este día 25 de marzo era la inauguración oficial de lo que es la campaña canina una el fin de poder hacer prevención contra la rabia es una enfermedad realmente muy delicada de mucho cuidado y que nuestra meta pues hacer las medidas preventivas para evitar que nuestros perros se contaminen con el virus de la rabia y nos las transmitan a nosotros los humanos entonces la idea es tratar de vacunar a todos los perros del municipio son 19 mil 100 perros que vacunar y la meta pues tratar de hacer la cobertura en los 12 establecimientos de salud y salud del municipio esa es una labor ardua decidida el personal técnico de vigilancia de la salud medio ambiente que son los encargados de realizar la vacunación a todos los perros y gatos de la comunidad ¿oy en qué barrio se inicia doctor? nosotros ya comenzamos es decir nosotros estamos vacunando desde enero ahorita vamos a estar trabajando en Medina desde Puerto Cortés para Notice y les informó Oscar Nolasco a continuación les presentamos el segmento internacional de noticias las noticias internacionales muy buenos días gracias por estar en sintonía de este es un noticiero matutino a continuación la información internacional donde la policía de Atlanta Georgia en Estados Unidos lleva a cabo un operativo para empresar a un hombre que abrió fuego en dos ocasiones contra un complejo residencial de la ciudad utilizando un rifle de asalto los ataques ocurrieron hace aproximadamente una semana y fueron registrados por una cámara de vigilancia en las imágenes se aprecia como un hombre vestido de negro se baja de un todotrino dispara varias veces ráfagas de manera aleatoria contra un edificio y automóviles aparcados para luego darse a la fuga a bordo de su vehículo al día siguiente el mismo sujeto regresó y volvió a efectuar disparos afortunadamente nadie resultó herido en el lugar se ha encontrado 22 casquillos de bala la policía indicó que de momento se desconoce el motivo del atacante y ofreció una recompensa para quien pueda ayudar a identificar a este por otra parte un hombre rompió un huevo en la cabeza de Jeremy Corbyn al grito de respeta el referéndum John Murphy un partidario del Brexit de 31 años fue condenado a 28 días de cárcel después de romper un huevo en la cabeza del político británico Jeremy Corbyn cuando ese se encontraba junto a su mujer en un evento tras agredir a Corbyn Murphy fue arrestado durante su detención también se le escuchó gritar respeta el referéndum que referencia a la postura del político con respecto al Brexit y en nuestra última información en México vuelven a asesinar a otro periodista esto ocurrió en Culiacán Sinaloa y lo que serían periodistas del noroccidental estado mexicano de Sinaloa pidieron el lunes esclarecer el asesinato del reportero Omar Iván Camacho todavía el martes seguían las declaraciones y también las manifestaciones de ellos este hombre hallado muerto bajo un puente en el municipio de Salvador Alvarado dicen que están investigando profundamente el caso casi que lo plantean como un accidente vial donde pierde la vida pero hay muchas cosas que se tienen que responder como las huellas de que fue esposado dijo a una de las televisores el presidente de la asociación de periodistas y comunicadores Alejandro Sicarios en México con esto finalizamos la información internacional gracias por estar en sintonía de este noticiero que tengan un feliz día les informo Cariño Inmediatamente hacemos nuestro contacto con nuestro compañero Román Paz hacia San Pedro Sula nos comenta que bueno lamentablemente sigue la ola de asaltos en las afueras a los alrededores del emblemático Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula no es así Román con usted muy buenos días adelante gracias gracias muy buenos días miren buenos días Honduras buenos días pueblo hondureño en las afueras del José Trinidad Reyes Instituto Emblemático aquí en San Pedro Sula ha habido una ola de violencia o mejor dicho de asaltos tremenda se ha revuelto la ola de asaltos pero profesor Virginia Barca usted que es el subdirector de horas de la noche básicamente la jornada nocturna usted ha platicado con la autoridad de Fusina que respuesta les han dado a ustedes buenos días la verdad que nosotros al 31 de enero fuimos a la oficina a la oficina de Fusina donde el señor coronel Urbina a solicitarle el apoyo para que nos brinde seguridad a partir del 4 de febrero en lo cual él nos dio el visto bueno de recibido la nota y hasta la fecha estamos esperando respuesta debido a que sabemos muy bien de que a inicio de año y todo el año durante el año permanece uno sujeto desconocido asaltando a los jóvenes desde la jornada nocturna nosotros estamos pidiendo seguridad desde las 6 de la tarde hasta las 9 y 45 de igual forma fuimos a la posta de la satélite donde el subinspector Gúnera a solicitarle el apoyo a que nos dé seguridad porque nos han sido objeto de asalto muchos alumnos en la cual pues estamos muy preocupados donde ellos no sienten la presencia de los militares en la jornada nocturna por tanto le estamos solicitando su apoyo para darnos seguridad de esta manera pues nosotros estamos sumamente alertados y le estamos sacando a los alumnos en bloque para que no sean objetos de asalto viendo ya el número de jóvenes en gran cantidad pues tal vez quizás estos individuos se den la fuga cuando ellos vienen al grupo de jóvenes profesor adentro de la institución se han metido delincuentes a postear como dice popularmente a los jóvenes o inclusive a ustedes los maestros hace poco sacamos dos individuos desconocidos en los cuales intentaron estar ahí con los alumnos y saber qué tipo de objeto vaya por lo general nos quedan asaltando vaya son individuos que entran a veces con uniformes y ahora dentro de la institución se quitan el uniforme luego nosotros lo observamos y sabemos quiénes son los alumnos luego los sacamos y los reportamos a la policía muchas gracias profesor y ya nos ha dicho él de su propia boca pues que las situaciones hace poco hace poco fue esto ¿verdad? hace poco hace poco ellos ya han enviado una carta a la gente de Fusina como aquí el 31 de enero ellos ya enviaron una solicitud a la gente de Fusina para que puedan brindar un poco más de seguridad en el sector ya que inclusive muchos jóvenes han sido asaltados de hecho tal como lo he mencionado pues también se han ingresado adentro de la institución individuos pues a querer asaltar a jóvenes y también pues a los maestros con la cámara de mi compañero Héctor Mejibar les informó Román Paz Noticias y con esto vamos a una pausa comercial Gracias a la lotería nacional como siempre haciendo la cordial invitación para que usted pueda ganar mucho dinero ya se viene este próximo domingo ese fabuloso doble sorteo porque se viene el sorteo de la chica y de la grande también recordándole a todos ustedes que con la grande ya se viene ese millón cuatrocientos mil lempiras un millón cuatrocientos mil lempiras que pueden ser suyos así que usted tiene la maravillosa oportunidad de ser uno de los nuevos millonarios de Honduras le recuerdo que su inversión son nada más que cien lempiras cien lempiras es lo que le cuesta su pliego y si no tiene esos cien lempiras usted puede comprar su décimo a tan solo diez lempiras de esta manera también va a tener la oportunidad de participar por nuestros otros premios porque tenemos premios de cincuenta mil lempiras y de veinticinco mil lempiras así que también le recuerdo nuestros puntos de venta para que corra ya a buscar ese pliego o ese décimo usted puede comprarlo en Banco de los Trabajadores Ban Rural Banco Pro América y también Tienda Escarrión un millón cuatrocientos mil lempiras que ya se viene y también con la chica usted puede ganar dinero escoja su número del cero cero al noventa y nueve y de esta manera va a tener la oportunidad de ganar dinero este próximo domingo también le recuerdo que tenemos premios para nuestras series un premio de cincuenta mil lempiras uno de treinta mil lempiras y dos de veinte mil lempiras así que todos a jugar dieciséis lempiras le cuesta ese billetito de la chica y por supuesto ya sabe que usted está ayudando a los sectores más necesitados así que todos a jugar con la lotería nacional con esta buena noticia nos vamos a la pausa comercial pero ya continuamos con más de Noticias Canal 6 yo era niñera entonces ahí y yo bordaba en mis ratitos que estaba con ella para también poder ayudar a mi madre entonces ella me miró y miró el talento y me dijo que si voy que le hiciera una masa y que comprara entonces empezamos entonces ella empezó a hacer sobre fundas lo empezamos a vender a dos monjitas que ellas iban para allá para Panamá bueno de ahí fue tanto que ellas llegaron allá a Panamá y llamaron a mi mamá que se estaba vendiendo tres años aproximadamente solo de estos sobrevivientes las personas prefieren irse a otro lado a trabajar a darle los pulmones a otras personas teniendo acá uno siempre tiene el mundón para algo me imagino una gran empresa y emprendedora vendiendo todo el producto que y ayudando a mi país un joven si puede puede llegar a serlo recomiendo su tierra esas historias que hacen ver Rostros del Cambio escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail.com en pinturas americanas agrandamos tu compra ven y adquiere una cubeta de nuestra colección de verano Ibiza y llévate tres galones adicionales por tan solo un lempira con pinturas americanas logras el menor precio por metro cuadrado pintado del mercado y contamos con productos de todo tipo de superficies vibra con nuestros colores promocionales de verano compra una cubeta de nuestra cartilla Ibiza y por solo un lempira te llevas tres galones adicionales al instante pinturas americanas rinde más dura más gracias a ti mamá seré grande gracias a ti seré la mejor gracias a ti lo logré luego sigo yo y yo también gracias a ti mamá regresan las becas Clover Brand con más de 500 becas bonos y kits la nueva beca culinaria y la super beca de 60 mil lempira deposita en un sobre con tus datos seis empaques de Clover y tres de campo fresco todo es gracias a ti mamá con salud y Clover Brand Honduras sigue adelante Mr. Max Poder revoluciona tu lavado con Mr. Max Poder Duo la experiencia más potente y neutralizador de olores y suavidad en un solo jabón Mr. Max Poder Duo la fusión del neutralizador de olores y la suavidad hacen que tu ropa quede como nunca antes lo mejor de dos jabones en uno nuevo Mr. Max Poder Duo una edición especial por sus 25 años de poder tenía que ser Max el resto de lados y no ¡Suscríbete al canal! En bombas de agua, termostatos, mangueras curvas y bandas de tiempo. Dieciocho años de experiencia en su servicio con variedad de repuestos automotrices e industriales. ¡Nos respaldan! ¡Nos respaldan! Roatan, tres días y dos noches para dos personas. Con todo incluido, completamente gratis. Con tan solo llenar el formulario al descargar nuestra app Canal 6 Honduras. Estarás participando en sorteos mensuales desde cualquier parte del mundo. Disfruta del mejor verano con Canal 6 y Arrecife Tours. Co-patrocinan Turcois Bay, Dian Bees Resorts, Ferry Galaxy Wave. Bienvenidos a la emisión dominical de Al Punto. Le saluda servidor y amigo Manuel Santiago Cerna Mencía. En esta zona geográfica del país se ubican los 53 municipios más pobres de Honduras. Aquí hay más de un millón de habitantes. ¿Quién se preocupa por ello? El diccionario político de Santiago, no el apóstol. Al Punto. Se cede un programa en el que la epidermis periódica y la especulación no tienen cabida. Ve Al Punto. Todos los domingos, de 8 a 9 de la noche, por Canal 6. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Matutino esta mañana, hoy miércoles 27 de marzo del 2019. Vamos a presentarles a ustedes de inmediato la noticia positiva. ¿Y qué vamos a resaltar en la noticia positiva esta mañana? Bueno, la visita que realiza este día aquí a la capital de la República, la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Christian Nielsen. A continuación. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. ¿Y por qué resaltamos en la noticia positiva la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, Christian Nielsen? Bueno, ha estado realmente en una gira muy, muy importante. Salió de Miami, se reunió en México. Y hoy miércoles, vea usted, hoy miércoles, está aquí en la capital de la República, Tegucigalpa, para participar en una reunión multilateral de la sede, en la sede del Ministerio de Seguridad, con funcionarios del Triángulo Norte, representando a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta reunión, bueno, va a marcar la continuación de un proceso diplomático de varios años que está orientado a controlar el flujo de migración irregular desde su origen y en una última instancia, contribuir a confrontar la persistente emergencia humanitaria y de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos. Las reuniones serán encabezadas por el mandatario de la República, Juan Orlando Hernández. Así que la secretaria y los ministros de Seguridad del Triángulo Norte han estado trabajando en el desarrollo de un memorando de cooperación sin precedentes o un acuerdo regional entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte, con esto reflejando una creciente cooperación entre dichos países. Este acuerdo se concentra en controlar, vea usted específicamente, la crisis migratoria desde su origen, incluyendo la prevención, la conformación de nuevas caravanas de migrantes que se han organizado para llegar hacia los Estados Unidos. Este acuerdo final, miren ustedes, va a cubrir cuatro áreas distintas de colaboración, el combate a la trata de personas y el tráfico de migrantes y también contrarrestar el crimen organizado y las pandillas, así como expandir los mecanismos para compartir información e inteligencia, además de fortalecer la seguridad de las fronteras. Por eso, la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Christian Nielsen, definitivamente es una noticia positiva para nuestro país y los países del Triángulo Norte. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual, acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó la noticia positiva. Y en las afueras de la Secretaría de Seguridad, aquí en la capital de la República, ya se encuentra nuestra compañera Paola Cobos. Bueno, describe cuál es el ambiente, porque hay diversos operativos en la ciudad capital con la visita de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Importante reunión a las 10 de la mañana, ahí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Con usted, Paola. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal 6. Y específicamente, como usted lo ha mencionado, este día se va a llevar a cabo esta importante reunión. Debido a eso, pues, nos hemos trasladado para afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde podemos observar que desde ya, pues, los operativos están comenzando a ponerse los miembros de la seguridad de la Policía Nacional. Se están poniendo aquí en la entrada de sus instalaciones con el fin de asegurar sexuales. Son las personas que van a ingresar. Asimismo, también se encuentran alrededor. Y es que, como usted lo detalló este día, los ministros y secretarios de Seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica y de Estados Unidos sostendrán una reunión en las instalaciones de aquí, en la Secretaría de Seguridad. Esta sería su quinta reunión en este lugar. La ceremonia de inauguración, pues, se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana. Solamente que debemos darle a conocer al público en general, que no se van a permitir periodistas, sino solamente el camarógrafo. Por lo tanto, toda la información detallada se va a dar a conocer en el noticiero estelar de la noche, todo lo que sucedió en esta reunión, ya que ninguno de nosotros, el equipo de Canal 6, va a poder entrar, claro, por lo menos, por lo menos, por lo menos, es la información que manejamos. Ya si hubiera otro cambio de decisión, pues, ya uno de nosotros se trasladaría para informarle de último momento, de última hora, al televidente, qué es lo que está sucediendo. Recordemos que quien está visitando, se trata sobre la señor, la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, Christian Nielsen, quien se va a reunir tanto con el Ministro de Seguridad de aquí, de Honduras, así mismo también como con el de Guatemala y el Salvador, para poder detallar sobre cuáles son las mejoras o los avances que ha habido en la seguridad con la implementación del Triángulo Norte. Hasta los momentos es lo que le podemos detallar, seguridad alrededor, sobre todo en el anillo periférico, que es la vía rápida que conduce hasta aquí, hasta la Secretaría de Seguridad, y así mismo también los miembros de la Secretaría, los de la Policía Nacional, se encuentran en entrada, supervisando quiénes son las personas que ingresan a las instalaciones. Y les repito a los televidentes, estén pendientes, porque nosotros en cualquier momento interrumpimos la programación para informarles sobre esta reunión, y de lo contrario, si no nos permiten entrar a nosotros, ya sería para el noticiero de la noche que le vamos a estar detallando puntualmente qué es lo que se llevó a cabo este día, con la Secretaría de los Estados Unidos, que viene a ver los avances que han existido con el trabajo que han estado realizando hasta los momentos. Eso es lo que le podemos detallar a esta hora de la mañana. Miriam, con imágenes de Zakatco, retorno con usted. Buenos días. ¡Venía gracias! ¡Venía más que un destino! Instituto Hondureño de Turismo ¡Todo solano! ¡Todo solano! ¡Todo solano! ¡ delightful! ¡P voir! ¡Todo solano! Te salen mucho más barato. Vivemos, distribuidor exclusivo de Onda. En Grupo Ferraro es mucho más fácil para ti estar saludable, ya que estamos donde nos necesitas y cuando nos necesitas. Con salud preventiva, emergencias, consultas médicas, laboratorio, ultrasonido y rayos secos. Con todos los servicios que necesitas. Toda esta tecnología y recurso humano es por una razón. Para mantenerte a ti y a tu familia, saludable. Clínica Ferraro. Más salud, más calor humano. Grupo Ferraro. La pasión es dedicación. Es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles. Es derribar las barreras con garra y valentía. Es el pase largo que pone a sudar más respetado. Pero aún más, el gol que nos acerca al mundial. ¿Querés saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho. Ponete la camisa que hace la tira a más de 8 millones de corazones. Porque la pasión se siente. La pasión se viste. YUSA, la tienda oficial de la Selección Nacional. Verano enamorado. Hoy vienes a darles una excelente noticia. Si tú deseas ganar muchísimo salto, este es el momento perfecto para que participes y empieces a marcar al asterisco 1 a 46 00 desde tu teléfono. Recuerda que esta llamada no tiene ningún costo y tú participas a nivel nacional por estas recargas. Marca ya a asterisco 1 a 46 00 y gana muchísimo saldo con verano enamorado. Recuerda que solo debes de marcar 5 al asterisco 1 a 46 00 y tú podrás ser el afortunado o afortunada en llevarte una de estas recargas. Les deseo feliz día. Calcis. Producto único en el mercado que trata la artritis reumatoide. Estudios realizados con Calcis a pacientes con artritis reumatoide aseguran que Calcis disminuye notablemente el dolor, inflamación y rigidez mejorando su movilidad de fuerza y actividades diarias. Calcis. Alivios ineptos secundarios. ¿Pierdes mucho tiempo buscando repuestos para tu vehículo? Finamericanos Autopark. Soluciones repuestos americanos. Te ofrecemos servicio domicilio gratis. Envíos a nivel nacional. Pedidos al extranjero. Servicio diagnóstico por escáner. Repuestos para Ford, Dodge, Chevrolet, Jeep y muchas marcas más. Americanos Autopark. Visítanos en Barrio Paz Barahona y Barrio Las Acacias en San Pedro Sula. Y Barrio Concepción en Tegucía y Alba. O contéctanos al 2550 1269. Americanos Autopark. Preocupados por tu vehículo. Preocupados por ti. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una cocina cuando baila que de todo el mundo la vea. A la yo con un girl. Refréscate este verano con una gran renovación inventario en tus tiendas. Catra Shoes. Con variedad de calzado americano. Luce con estilo y a la moda. Comprando los mejores precios en tus tiendas Catra Shoes. La tienda de todos los carachos. Donde encuentras las mejores marcas. Nike, Adidas, Tommy. Variedad de estilos en sandalias. Zapatos de tacón, burros, chinelas y tenis en este verano para toda tu familia. Tus tiendas Catra Shoes a nivel nacional. Y con los mejores precios sin competencia. Catra Shoes. Ahorra en cada paso cash. Este miércoles no te puedes perder. Bienvenido mañana ya que estaremos platicando con un abogado un tema muy importante de asesoría legal. Por otro lado un asesor de nutrición nos explica la importancia de las proteínas y sus beneficios. Y finalmente nos estará acompañando un artista hondureño. Maynore Enziki nos estará dando a conocer su nuevo video musical. No te lo puedes perder en punto de las 9 de la mañana por Canal 6. Vamos, directo con la información. Con la cobertura completa de nuestra Liga Nacional. Y las mejores de los dos. NBA, béisbol, tenis y mucho más. Lo que tú quieres ver. Somos Eves Deportes. Marcamos la diferencia en el periodismo deportivo. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Domingos a las 11 de la mañana. Por Canal 6. Internacional. Regresamos amigos televidentes. No hay tiempo para más. Solo para decirles muchísimas gracias por su atención brindada. Manténgase con la mejor programación del mejor canal de Honduras. CBC Canal 6. Bueno, siempre mostrándoles a ustedes las noticias tal y como son. Y de interés nacional. Por supuesto en las ediciones del mediodía. Y en el noticiero estelar. Juntamente con el licenciado Elan Reyes. Y la licenciada Karina Interano. Hoy vamos a estarles mostrando a ustedes en detalle. De todo lo que sucede con esta importante reunión multilateral del Triángulo Norte. Y también de la Secretaría de Estado en Seguridad. Que está de visita aquí en la capital de la República. Así que pendiente de estas y otras informaciones aquí en el Canal del Pueblo Hondureño. Bueno, nos vamos. Y lo dejamos de inmediato con el segmento deportivo. O posteriormente, bueno, Juan Carlos Contreras y el Foro del 6. Bendiciones para todos. Bonito día. Pásenla bien. Siempre haga el bien. Y no mire a quien. Encomiéndese siempre que salga de su cara. Adiós. El más grande en todo. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda José Carlos Enríquez. Y nos vamos con la información más importante en el mundo de los deportes. Ayer ha iniciado ya la era de Fabián Coito al mando de la Selección Nacional de Honduras. Consiguiendo un empate ante la Selección de Ecuador. Una selección muy fuerte en el área de Sudamérica. Y a Honduras le hizo falta más a tener posesión de balón. En un compromiso donde Honduras generó varias ocasiones de gol. Al final no las pudo concretar. Este juego de preparación servirá de mucho al técnico Fabián Coito para irse preparando para lo que será el arranque de la Copa Oro. Vámonos al plano internacional y nos metemos de lleno con las eliminatorias en la Eurocopa. España enfrentándose a la Selección de Malta. Y el primer tanto llegará a favor de los españoles. Al minuto 31, Álvaro Morata iba a poner el 1 por 0 del compromiso. Luego, al minuto 73, nuevamente Álvaro Morata iba a poner el segundo tanto y definitivo a favor de los españoles. Otro de los encuentros. Noruega enfrentándose a la Selección de Suecia. 3 por 3 en un partido vibrante. Y el primer tanto llegará al 41, Johnson, para la Selección de Noruega. Poniendo el 1 por 0. Luego, al 59, King iba a poner el 2 por 0. Parecía que Noruega se quedaba con el resultado. Pero llegará el descuento. Clansom, al minuto 70, anotaba el primer tanto para los suecos. Al 86, llegaría el empate. Gol en propia puerta. Norbein anotaba el 2 por 2. Luego, al minuto 91, Quaysom. Ponía en ventaja a los suecos. 3 por 2 el partido. Llegará al empate al minuto 96. Camara para poner el 3 por 3 definitivo de este compromiso. Vámonos con los partidos de carácter amistoso. Disputados ayer también en fecha FIFA. Vámonos con el encuentro entre la Selección de Argentina. Enfrentándose a Marruecos. El único tanto llegará a favor del albiceleste. Ángel Correa iba a poner el único tanto para la Selección de Argentina. En otro de los partidos, República Checa enfrentándose a Brasil. Pavel, 37. Iba a anotar el 1 por 0 del partido para los checos. El empate llegará al 49. Roberto Firmino, 1 por 1 el partido al 83. Gabriel Jesús ataba el 2 por 1 a favor de los brasileños. Y el gol de la ventaja y el gol del triunfo al minuto 90. Nuevamente Gabriel Jesús para poner el 3 por 1 de este compromiso. Hasta acá la información deportiva. Que pase un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!